Habiendo visto no solo a estas jóvenes deportistas, sino promociones anteriores del volei, y en algunos casos menores del fútbol, ¿cómo no recordar lo que tiene de sacrificio, de enorme esfuerzo, el deporte? Tienen que postergarse muchas cosas, muchas diversiones, muchas actividades. Así también el escolar que quiere aprender, tiene que postergar las diversiones aparentes que encuentra en la calle. El grupo de amigos que sonríe de todo y a gritos, sacrifíquelos, lea usted un buen libro, después coméntenlo con sus amigos y ayúdelos a redimirse por las ideas y por la cultura. Pero este largo esfuerzo es también un ejemplo que nos da el deporte. Por eso hemos querido hoy día saludar a estas jóvenes deportistas que van en busca de nuevos lauros para el Perú a Tokio, y desearles delante de todo el Perú y con todos los ministros, buena suerte, buena suerte porque confiamos en su interés, en su coraje, en su disciplina deportiva y vital, pero también queremos que al Perú traigan lauros, autoestima, orgullo. Muchos deportistas, y especialmente en el volei, nos han traído satisfacción, orgullo. Y lo que el Perú necesita en este momento para ver premiados los esfuerzos que hace por crecer, como ningún país del mundo, es también ver que en el deporte triunfa. A veces, un cesto, un mate o un gol, valen tanto en el alma y en el corazón, como muchas cosas. Tráenos, pues, victorias, el ejemplo de su buen juego, de su capacidad corporativa, de fuerza de equipo, y habrán contribuido muchísimo a que estos jóvenes vean buenos ejemplos de trabajo, pero también sientan renovado su querido orgullo por el Perú. Muchas gracias, señor director, por permitirnos estar esta mañana junto a usted. Bien, el Carlos Vice, entonces, forma parte de los 21 colegios renovados y modernizados que hace entrega del gobierno en beneficio de la juventud. Son 26 instituciones educativas adicionales en las capitales departamentales y hoy el jefe de Estado ha anunciado que se iniciará próximamente en capitales provinciales la reconstrucción de otros 116 colegios que serán renovados y rehabilitados, para que en total sean 150 colegios emblemáticos remodelados en todo el país, porque según ha destacado el jefe de Estado no hay nada más importante que la educación y la infraestructura mejorada para los más pobres es sin duda un aporte esencial para la mejora en la educación. El próximo año también el mandatario ha anunciado que en el norte y sur del país se construirán el colegio mayor presidente del Perú para favorecer a 1.800 alumnos adicionales a los que ya en estos momentos estudian en la sede en Lima. Entonces el próximo año se habilitarán nuevas sedes en el norte y sur del país para favorecer a 1.800 alumnos en lo que será el nuevo colegio mayor presidente del Perú. Bien, entonces en breves minutos ya se va a hacer entrega de las 462 bicicletas montañeras donadas por el gobierno de la República Popular China para apoyar la implementación del deporte y actividades de esta índole en nuestro país. Esta entrega se hace de forma simbólica por el jefe de Estado. Se hará primero entrega de dos bicicletas a alumnas del Carlos Dice, pero comentarles también al público televidente que el área construida cuenta además con un centro de recursos tecnológicos, es decir, laboratorios de biología, química y física, así como talleres de informática y computación y de la industria del vestido. También se ha levantado un moderno coliseo de uso múltiple con piso sintético, una moderna cafetería y un tópico de asistencia médica. En estos instantes entonces las chicas del volei de la selección de mayores de volei reciben el saludo de los ministros de Estado que también han participado en esta ceremonia de inauguración, pues en breve, al término de esta ceremonia, se llevará a cabo una nueva sesión del Consejo de Ministros. Bien, como comentábamos entonces, las chicas del volei participarán desde el 29 de octubre al 14 de noviembre en el Mundial de Volei de Japón, en donde se espera, pues, que tengan una participación impecable. El jefe de Estado ha destacado todo el Pundonor y toda la garra de este equipo nacional que en algunos días entonces estará representándonos en el Japón. Continúa el saludo entonces a las chicas del seleccionado de volei de mayores. El jefe de Estado conversa con alguna de ellas también. les ofrece sus mejores deseos para esta competición internacional tan importante.